¿Cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de ayer te hablábamos de la última polémica en el último partido del Aston Villa vs. el Brentford, donde estuvo como protagonista el Dibu Martínez. Te hemos comentado en el video anterior sobre lo que hablaban los medios ingleses sobre la situación al final del partido, hablando de que el jugador argentino tenía mucho temperamento. Pero bueno, nosotros nos hemos referido a los medios ingleses serios, podemos decir, a Sky Sport, Goal, que son medios realmente objetivos dentro de todo. Hoy la prensa española, Diario Marca en este caso, se hace eco de la prensa inglesa, pero en este caso de un diario sensacionalista. Hablamos del Daily Mail. ¿Qué dice la prensa española en estos momentos? Bueno, en Inglaterra se hartan del Dibu Martínez. Da vergüenza. Sí, este es el titular que en este momento se hace eco. El periódico español Marca, el periódico deportivo más leído de ese país. Dice, Emi Martínez es uno de los personajes más controvertidos en el fútbol. En el último partido del Aston Villa volvió a protagonizar una polémica acción en los minutos finales. Después de la remontada de los villanos y con los ánimos muy calientes, cogió a Nermapai, delantero del Brentford, por la camiseta para levantarlo del suelo mientras se quejaba de una posible falta. Un incidente que terminó con la segunda tangana del partido con la consiguiente expulsión de su compañero de equipo, Cámara. A raíz de ahí, las críticas en redes sociales y en algunos medios ingleses se enzarzaron con el sudamericano. Fue el caso del Daily Mail. Y en concreto, Mike Keegan y Ian Leidman dijeron, no me gusta nada Martínez. Y ayer fue una vergüenza. Minutos antes, Emi sale volando en su área como si el mundo se acabara tras un contacto y luego ataca a un jugador del Brentford por lo mismo. Literalmente hace unos segundos estabas haciendo lo mismo, explicaba Keegan. Leidman fue mucho más claro. Creo que es un idiota. Si soy honesto, voy a molestar a la gente si digo eso, pero lo pienso. Es muy buen portero, pero un poco idiota. Bueno, realmente palabras muy fuertes de las que se hace con este momento la prensa española. El incidente del partido ante el Brentford se producía justo un día antes de que se cumpliera el primer aniversario del Mundial. Conseguido por Argentina, una efeméride que provocó que los periodistas ingleses se acordaran también del gesto que tuvo al recibir el premio del guante de oro del campeonato. Ahí dijeron los ingleses. Pensé que era un idiota por lo que hizo en la final del Mundial. Y el hecho de que no lo haya hecho, casi lo ha usado como una insignia de honor, lo cual es patético. Debería ser recordado por hacer una de las mejores salvadas que he visto en un juego de esa magnitud. Es una final del Mundial. Y esta gente, refiriéndose a Francia, está perdiendo. Ten un poco de clase, finalizaba Leidman. Bueno, ahí está entonces. Según la prensa española, el Dibu y su carácter están sacando las críticas de la prensa inglesa que se harta de su comportamiento. Y bueno, según la prensa inglesa, ya no lo aguantan. Bueno, ¿qué piensas de lo que está pasando con Dibu Martínez en Inglaterra? Y de estas críticas que ha tomado la prensa española, de la prensa inglesa y más precisamente del Daily Mail. Bueno, vamos a ver qué va pasando. Pero realmente tengo que reconocer que el Aston Villa está haciendo un muy buen campeonato. Y que eso también va a generar que esté muy bien al foco en este momento este equipo, que no es de los favoritos. No es el Liverpool, no es el Manchester City, no es el United, no es el Arsenal. Entonces es un equipo que tiene menos prensa y va a tener muchos ataques continuos, por supuesto, de los periodistas que son, podemos decir, fan de los otros grandes equipos. Así que el Aston Villa no solo lo va a tener difícil en el campo, sino fuera del campo porque las críticas van a estar ahí, latentes, para tratar de desestabilizar al equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!